Baja muy presurosa por las laderas ¡Achala! ¡Qué bonitas piernas! ¡Achala! ¡Cuidado me pierdas! ¡Achala! ¡Tú miradas tiernas! ¡Achala! ¡Son dulces y eternas! Yo prefiero que me mates con tu tierna mirada, antes de verme lejos, por favor de amor Y porque sin ti la vida no sirve para nada, porque mi pena acabaría el dolor ¡Qué bonito! ¡Vamos de Navarra! ¡Hay más! ¡Verdad, vamos! Capíchame con tu cuello de colores, en la chulla donde todavía hay calor Donde nos dimos muchos besos de amores, y acortachados juramos eterno amor ¡Achala! ¡Qué bonitas piernas! ¡Achala! ¡Cuidado me pierdas! ¡Achala! ¡Tus miradas tiernas! ¡Achala! ¡Son dulces y eternas! ¡No sabes cuánto! ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te adoro! ¡Qué tanto he luchado! ¡Ay, conmigo también! Cuando me acuerdo, me emocionado a veces yo lloro, desesperado también pido la muerte ¡Achala! ¡Achala!